Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy os traigo el mazo que me ha llevado a mítico, pero como un auténtico cohete, en estándar 2022 en esta temporada, en este mes. Realmente no estaba rankeando mucho porque no estaba muy motivado ni en histórico, ni tampoco en el estándar tradicional típico que ya conocíamos, el estándar normal, mejor dicho, pero la salida del estándar 2022, como ya se estuve comentando en el vídeo de hace un par de días, la verdad es que ha sido un soplo de aire fresco para el formato, lógicamente, y también para toda la gente que juega estándar, ¿no? Por fin, estándar 2022 hace que nos libremos de las colecciones más, digamos, iba a decir overpower, ¿vale?, de estándar, esas cuatro colecciones antiguas que rotarán en septiembre, que son el Trono del Drain, Ikori, Ateros y M21, y nos ha quedado un estándar muy pequeñito, eso sí, claro, con solamente cuatro colecciones legales, pero con un nivel de poder mucho más bajo en el que yo voy a decir que todo vale. Voy a decir que todo vale porque me estoy jugando un mazo de ángeles que no existía, no había un mazo de ángeles que fuese mínimamente competitivo en estándar, en el anterior estándar este mazo no valía para nada, y resulta que en estándar 2022, gracias a la mayor parte cartas de Caldain, se ha convertido en un mazo que realmente es que es increíble, es que gana muchísimas partidas, sobre todo contra los mazos agro, es una pasada, y contra los mazos de control también se defiende bastante bien, como vais a ver a continuación en las partidas. Bueno, como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado completo de este mazo, ya digo que las diez primeras partidas que jugué en Best of One, en estándar 2022, las gané, luego jugué un torneo que hicimos aquí en el canal, en directo, en Twitch, ya sabéis que por las noches hacemos directo en Twitch, tenéis el enlace debajo del vídeo en la descripción, en ese canal de Twitch, como digo, en directo, hicimos un torneo que jugamos Best of Three, estándar 2022, formato que no existe oficialmente para Magic Arena, pero que nosotros lo jugamos así, y ahí hice 3-1, o sea que también se comportó bastante bien el mazo. Y bueno, os comento, la mayoría de ángeles provienen de Caldein, como es el caso de Valkyria Justa, que es la clave para ganar un montón de vidas, no es la estrategia principal de este mazo, pero sí que es la clave para ganar vidas y a veces ganas por ese camino. Luego teníamos un ángel de coste 2, generalmente los ángeles, al ser criaturas muy poderosas, suelen tener costes muy altos, costes como 5, 6, 7 o cosas de ese estilo, ¿no? Bueno, entonces la Valkyria Joven, que es un ángel de coste 2, rompe un poco los esquemas y ayuda mucho a que este mazo tenga jugadas desde casi el principio de la partida. Como podéis ver, el mazo no tiene costes 1, lo más bajo que tiene es costes 2, pero bueno, tienes 10 jugadas de coste 2, de modo que la mayoría de las partidas vas a poder o bien jugar una Valkyria Joven, que ya es una criatura pequeña, pero que irá creciendo después, o bien, bueno, pues una anticriaturas, este principalmente no suele ser jugable los dos primeros turnos, pero bueno, a veces se usa, y sobre todo el verso desmaterializador, que sí que es un removal muy, muy, muy bueno porque exilia cualquier permanente que tenga un solo color, cuidado, no exilia tierras que son incoloras o cartas que sean incolores en general, y tampoco exilia cartas multicolor, pero aún así merece mucho, mucho la pena. Las principales amenazas del formato, este formato, las principales amenazas son Dragón del Puente Dorado, que es de color rojo, el nuevo licántropo lobo este verde, que es mono verde, también lo exilia, y la otra gran carta yo diría que es la profesora Onix, que también la exilia, o sea, digamos que el verso desmaterializador contra las principales cartas del formato es buena. Otro de los mazos que se está jugando mucho es mono blanca, es bueno contra mono blanca. Ya digo, esto es malo al principio, pero luego es una anticriaturas bastante eficiente. No llevo, por cierto, el anticriaturas, que se llama palabra de poder matar, ni lo juego. No lo juego porque hay muchos ángeles, demonios, diablos, dragones en el formato, es un buen anticriaturas, y de hecho, de hecho, o sea, lo que iba, me he montado este mazo de ángeles y he dicho, a lo mejor el mazo de ángeles es bueno precisamente porque he visto que esta anticriatura se estaba jugando mucho. Yo sinceramente pensé que no se iba a jugar tanto, porque dije, va, es que contra dragones no hace nada esta carta, y como te salga un mazo con demonios, diablos o ángeles, la has liado, este anticriaturas te lo quedas en mano, no lo puedes jugar, ¿no? Y dije, ¿y si me hago un mazo que sea entero de ángeles para fastidiar a los mazos que llevan esta carta? Y de ahí un poco vino la idea de hacer este mazo, y no llevar ese removal es un poco por eso que os comento, porque hay un mazo de dragones, que es el mejor del formato seguramente, y no haces nada contra él, ¿no? Bueno, lo he comentado, Valkiria Justa es otro ángel que entra muy pronto, y para complementar un poco los ángeles, Mariscal Fulgurante. ¿Por qué llevamos este ángel? No es especialmente bueno, ¿vale? Pero bueno, por 3 es un 3-3. Es que no hay muchos ángeles en el formato, es que ya digo, son 4 colecciones, casi todos los ángeles buenos son de Caldein, y no son demasiado buenos. Hay un par de ángeles negros, si revisáis un poco lo típico, vais aquí a la colección, si es que es como hay que hacer las cosas, pones ángel en el color blanco, criaturas que sean, bueno, filtro las 4 colecciones de estándar 2022, que son esas 4, y te encuentras con que criatura ángel, esto no es un ángel, reduce los costes, pero no es un ángel, y por tanto su interés es reducido. Bueno, voy a filtrar además por criatura, ¿vale? Para reducir aún más la cantidad de cartas que salen. Esto no es un ángel, y los ángeles que llevamos tampoco son de costes altos, como vais a ver después. Ya llevamos un par de copias de este, 4 copias de este, la Valkiria Justa, y como digo, ángel de la Legión, sí que es realmente un ángel muy, muy bueno por la ventaja de cartas que te aporta. Por cierto, os voy a dejar el banquillo con 15 cartas, no vais a jugar Best of 3, porque este formato en Ranked solamente existe en Best of 1, pero os prometo que si jugáis este mazo en Rankeds vais a llegar a Mítico muy fácilmente. Es que de hecho, ya digo, las 10 primeras partidas rankeadas las gané, luego ahí me atasqué un poquito lo típico, entre Diamante 2, Diamante 1, te atascas un poquito, y luego ya, boom, del tirón hasta Mítico. Bueno, un par de ángeles de la Legión de Banquillo, podéis llevar 2 de base y 2 de banquillo, ya está. No hace falta llevar más banquillo porque no vais a poder acceder al banquillo, cuando lleváis esas 2 cartas de banquillo es suficiente para este mazo. Y como veis, luego ya el siguiente ángel, este sí es un ángel, pero es bastante malo, sobre todo en este mazo porque es de grupo, este ángel no está mal del todo, pero es bueno en mazos que no lleven ángeles, entonces, claro, tampoco le ve mucho sentido en este mazo. Este ángel sí que es un poquito más flojo porque casi no vas a tener ángeles en el cementerio, y este ya sí que es flojo de verdad para un mazo construido. Ángel del destino es para un mazo de ganar vidas, que no es el caso de este mazo. Le digo, no hay mucho y enseguida te das cuenta de que no hay ángeles, o sea, hay que meter un par de copias de este, pues bueno, de relleno, te puede dar un buen tercer turno, solamente si haces segundo turno Valkiria Joven, tercer turno Mariscal Fulgurante, cuarto turno Ángel de la Legión, pues ya has tenido una salida bastante potente con criatura de turno 2, 3, 4, ¿no? Luego hay otro ángel aquí de coste 6, pero es demasiado caro ya coste 6, lo mismo pasa con este, y luego los Ángeles Negros, este es decente, podría tener sinergia, de hecho, con el Mariscal Fulgurante, este podría entrar en el mazo, ¿vale? Como os estaba comentando, podría tener sinergia también con este otro ángel, a lo mejor se podría, no lo he investigado, no he indagado en la posibilidad de hacer un mazo de ángeles agro, que sea agresivo, porque este es más bien de control, con Valkiria Denodada, que tiene mucha sinergia con este otro ángel, Segadora Renegada, que de que a los Ángeles al cementerio, de modo que luego esta la puedes jugar por solo 2 de maná, luego la Segadora Venganza, vuela toque mortal prisa, se puede profetizar por 2, o sea, realmente una carta bastante chula, le digo que esto iría para un mazo de ángeles más agresivo, más rápido, y luego hay algún Ángel Negro, como os decía, estos 3 sobre todo, que podrían, este ya no, yo creo que este además requeriría muchas tierras nevadas para que fuese interesante, pero estos 3 ángeles, bueno, tienen su pase, sería una estrategia distinta, por eso os lo dejo ahí planteado, y este pasa lo mismo, no es suficientemente bueno, y luego ya aquí que tenemos, Blanco Negro, Firja, que es demasiado cara para lo que, para lo que es, es un 2-4 nada más, no está mal la carta, pero es un poco cara para lo que hace, y ahora os comento, porque me estoy extendiendo mucho en este mazo, pero porque os quiero detallar bien un poco, dado que lo he jugado bastante, y me ha dado muy buenos resultados, se ha roto el, se ha bugueado esto, bueno, no pasa nada, tranquilos, no pasa nada, se ha descolocado esto, pasa a veces, no sé por qué, al subir y bajar, a veces se queda bugueada la imagen, y no se ve bien, se parte como en dos, bueno, lo que iba, no os he comentado, llevamos, de tercer removal del mazo, no, tampoco está tan mal, porque me ha separado justo los anticriaturas, Ender el alma, es excepcional en este formato, muy bueno, de hecho incluso se puede forzar a meter 4 copias de Ender el alma, quitáis un reprobar, y metéis 4 Ender el alma, por ejemplo, porque mata, dragón del puente dorado, sin hacerle objetivo, de modo que el rival no pone ficha de tesoro extra, mata el nuevo dragón azul este, que por 5 es un 5-5 vuela, que creo que se llama Limrith, no estoy muy seguro, porque aún no me sé los nombres de la nueva colección, bueno, no me sé los nombres de la colección anterior, como para ser unos de esta, mata Limrith, que tiene rebatir 4, mata muchas criaturas que son difíciles de matar, y Ender el alma las mata muy eficientemente, y a velocidad instantánea, mucho mejor de lo que parece esta carta, me sorprende cada vez que la juego, y mata Plainswalkers, ojo, también mata Profesora Onyx, que se está jugando bastante, porque en un formato tan reducido, Profesora Onyx es muy potente, a lo que iba, parte final, tema tierras, tema tierras os voy a decir que llevamos 4 llamadas de media, en los primeros turnos no os rayéis, o sea, no os compliquéis la vida, la jugáis y punto como tierra, ¿vale? Luego ya a partir de tener 5 tierras en mesa, lógicamente, como con 5 de mana puedes jugar cualquier carta del mazo, guárdatela en mano, a ver si robas un par de tierras más, y con un par de tierras más, pues acabas jugando por coste 7, poner 2 ángeles, ¿vale? Pero como opción, algo secundario totalmente lo de poner los ángeles, ¿vale? Principalmente pensad que es una tierra y ya está, de hecho el mazo, llevas 24 tierras, ¿vale? Más 4 llamadas de media, que son al final 28 en total, pero digo, no tengáis miedo de jugarlo como tierra al principio de la partida, porque este mazo tiene varias formas de aprovechar el maná sobrante, como vamos a ver ahora. Luego el mazo lleva 2 encantamientos tremendamente buenos. Primero, el castigo de Firja es tu finisher, y es una de las mejores cartas del mazo. Por 4 te pone un ángel 4-4, vuela vigilancia, o sea, ya te pone un ángel de serra por 4. ¿Dónde quedó el ángel de serra? Esta carta la deja a la altura del betún al ángel de serra. Ya por 4 de mana te pone un 4-4, vuela vigilancia, es cierto que esto es blanco-negro, ahí sí que tenemos que darle la razón a quien lo comente. Es cierto. Segundo episodio de la saga, lo que hace es que tus ángeles puedas girarlos para matar criaturas del rival que tengan menor fuerza. La idea es que como muchos de tus ángeles tienen vigilancia, para empezar, el ángel que pones con el castigo de Firja tiene vigilancia. Puedes primero atacar, y antes de que te bloqueen, girar el ángel para matar su posible bloqueador, que normalmente no te van a poder bloquear tampoco, porque tus ángeles vuelan, pero como tienen vigilancia atacan, y después del ataque o durante el ataque los puedes girar para matar criaturas del rival. Y luego en el tercer episodio ganas la partida, porque te da dañar dos veces a tus ángeles. Así que cada ángel que pega de 4 realmente pega de 8 efectos prácticos, y castigo de Firja es, yo creo que seguramente, la carta más importante del mazo. Porque diréis, Valkiria Justa, Valkiria Justa está bien, pero en este mazo es raro que llegues a 27 vidas. Es como una especie de plus, un extra. A veces lo consigues, pero normalmente no. En cambio, castigo de Firja, sobre todo como anticriaturas del rival, esos típicos, hay muchísimas mono verdes y mono blancas. Y el castigo de Firja, esas barajas las destruyes con castigo de Firja, porque primero atacas con los ángeles, y luego los usas para matar todas sus criaturas, básicamente. Luego, también destrozas a los mazos de criaturas con la carga de las Valkirias, que es el otro gran encantamiento que lleva el mazo, que por 5, te pone un 4-4 vuela vigilancia. O sea, por 5, te pone un ángel de serra. Igual que el ángel de serra original, que por 5 era un 4-4 vuela vigilancia, solo que esto tiene más. Esto lo que hace es que siempre que un ángel tuyo muera, el rival, bueno, cada uno de los demás jugadores, cada uno, el rival, vamos, sacrifica a una criatura. Contra mazos de criaturas, tu clave es la carga de las Valkirias, y castigo de Firja. Es que, de hecho, es que cuando juegas cuarto turno, castigo de Firja, quinto turno, bueno, otra vez, cuarto turno, castigo de Firja, quinto turno, no te pueden remontar, no te pueden ganar. Estás deseando que se te ponan los ángeles para matar las criaturas del rival. Y luego, contra control, tienes dos principales bazas. El mazo, esta es mediocre contra control, lógicamente, porque no puedes esperar ganar una partida simplemente jugando dos o tres bichitos ángeles, y con estos encantamientos a control tampoco le vas a ganar. A control le ganas con estas dos cartas. Primero, ángel de la legión, que es una carta que se va a convertir en, bueno, en tres realmente, porque con el primer ángel de la legión te buscas el del banquillo, y con el del banquillo te buscas el tercero. Podéis llevar uno de base y dejar tres de banquillo, pero también está la, porque así te robas tres al final, pero muy a largo plazo, por eso no merece la pena llevar tres de banquillo y solo uno de base. Para eso, llevas dos de base y dos de banquillo, te aseguras que en muchas partidas te van a salir alguno de estos ángeles de la legión de tu mazo y te vas a poder buscar al menos otros dos, que ya es bastante ventaja, como os estaba comentando. Creo que merece más la pena dos y dos, pero se puede jugar uno y tres y yo creo que tampoco va a ser peor. Y luego, por último, Starnheim desatado. Esta carta hay que jugarla fundamentalmente profetizada, ¿vale? La profetizas por dos en el segundo turno, muchos segundos turnos no vas a tener nada mejor que hacer, pues profetizas y listo. Y luego la puedes jugar por tres de maná en total, profetizada, por tres te pone un ángel, por cinco te pone dos, por siete te pone tres ángeles. Lo más normal, bueno, lo más normal no es que la he jugado de mil maneras, la he jugado en el tercer turno porque me hacía falta, la he jugado en el cuarto turno, bueno, en el quinto turno, o sea, voy a ser más preciso, la he jugado con tres de maná porque la necesitaba pronto, la he jugado con cinco de maná porque a lo mejor tenía una valquiria y llegaba a 28 vidas y por tanto ganaban más dos más dos todas las criaturas y ya ganabas. Y la he jugado en partida que se larga pues con siete de maná poniendo tres ángeles e incluso hasta nueve de maná he llegado a juntar una partida poniendo cuatro ángeles. Así que es una carta bastante excelente. Bueno, hacía mucho tiempo que no me enrollaba tanto explicando un mazo y sé que muchos, os da igual el mazo, venís aquí a ver las partidas así que vamos a por ellas. Uh, hacía mucho, hacía meses que no me entretenía tanto explicando una baraja, haciendo un deck tech tan profundo y tan pormenorizado. Vamos a jugar unas partidillas en partida amistosa, sin complicación y ya veréis como ahora me juego tres partidas y pierdo las tres. Cuando he estado rankeando en diamante dos, diamante uno, ganando todas las partidas, ganando, 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 seguro que ahora me pongo a jugar y me sale fatal. Bueno, la mano es bastante buena. Tenemos dos buenas criaturas, dos valquirias justas que nos van a dar un montón de vidas y sobre todo un par de anticriaturas para aguantar si el rival sale fuerte, si sale rápido. Las tierras, las tierras son un poco malas, eso es cierto, pero salvo esa pequeña salvedad de las tierras, la mano estaba bastante bien, varias criaturas. A ver, ¿será una mono blanca agresiva? Sí, ¿no? Esta es la clase paladín que es, bueno, aquí le da más uno. Uh, vaya top deck. Es muy buen robo porque no teníamos jugada de segundo turno. Vamos a tener que pagar tres vidas, no os preocupéis por pagar tres vidas. Vale, es blanca negra. Oh, muy bueno el agujero portátil, pero no es bueno en estándar 2022 porque, uh, qué buen robo, así no tenemos que pagar tres vidas. Hay muy pocas, muy pocos permanentes de coste 2 o menos que sean relevantes. El agujero portátil es una de las mejores cartas de esta colección, pero su impacto va a suceder más en en formatos antiguos que no existen en Magic Arena como puede ser el caso de... No voy a matarle la Valkiria justa todavía, prefiero tener... Ah, se la podríamos matar, ya. Pero no la voy a matar. Vamos a poner una Valkiria, vamos a tener dos Valkirias justas nosotros en mesa, a ver qué es lo que hace él, a ver si juega Clérigo o Ángel y a ver cuántas vidas gana. Gana una vida... esto es lo que nos cuesta una más lanzar hechizos en su turno. Uh, no se anda con tonterías el rival. Uh, problemas. No tenemos doble mana negro para hacer doble hechizo. Vale, de todas maneras la partida la... Uff, castigo de Fir ya va a ser duro, hay que matarle a este Ángel de aquí, yo creo. voy a pagar tres vidas. Le voy a matar la Valkiria justa. No, le matamos el token. No sé si matar la Valkiria... Sí, le vamos a matar el token. Porque si no, luego con castigo de Fir ya lo puedo aprovechar mucho más. Jugamos el Mariscal Fulgurante con el cual llegamos a 27 vidas exactas. De manera que tenemos el más dos, más dos y podemos pegar de doce. Y a lo mejor hasta se rinde si no tiene algo así ya muy potente el Unremobile ya que sea automático. Vale, no quería dejarle el 4-4 vivo a ver si yo qué sé. La verdad es que no me ha... se ha rendido directamente. No había pensado que aunque tuviese un 4-4 vivo ni con el castigo de Fir iba a poder matar a nuestros bichos porque llegábamos a... Estaba ahí la cosa. Quizás tendríamos que haber matado a la Valkiria justa para evitar que ganase vidas extras y prolongase la partida. También hay que tener en cuenta que teníamos otro Anticrioturas más en mano como es el verso desmaterializador. Vale, pues era un Mirrors realmente. No lo he pensado al principio. Cuando he visto esta clase Paladín lo que pasa es que el rival ha orientado el mazo más a ganar vidas. Porque a ver, Standard 2022 tiene una peculiaridad. Sí, hay 3 o 4 mazos que son los típicos que está jugando todo el mundo que son los que os enseñé en el vídeo de hace un par de días. Pues la Iced Dragons, la Monoverde, la Dimir Control que por cierto me equivoqué en el vídeo de hace dos días y puse una Dimir Control que era, por error, de Standard normal, no de Standard 2022, pido disculpas. Y esos 3 mazos son los más jugados del formato. Quizás Monoblanca Agresiva también sería el cuarto mazo más jugado del formato y más o menos son todas iguales. Pero luego la gente está improvisando mucho y es a lo que iba. La gente está improvisando con mazos que si Goblins, que si Ángeles, que si cosas de ese estilo Bardos y tal. Y Tricolores, por ejemplo, se está viendo Grixis de Fichas de Tesoro, Mardu de Fichas de Tesoro. Por cierto, si no sabéis los nombres de las combinaciones de colores, por ejemplo, Mardu significa blanco-rojo-negro, Grixis azul-rojo-negro. Tengo un vídeo, si ponéis en YouTube MagicBlockTK colores, os saldrá ese vídeo en el cual explico todas las combinaciones de colores, los nombres, los significados, de dónde vienen, etcétera, etcétera. Porque iba a decir, mucha gente está jugando mazos fantasía, ha juntado un montón de cartas buenas de varios colores, de 2, 3, 4 colores y están jugando mazos tricolores que ganan muchas partidas, pues por eso lo que digo, lo que comenté también en ese vídeo, por pura inercia. Llevas 40 raras y míticas muy potentes, cartas muy poderosas de 3 colores distintos, has seleccionado las mejores cartas de cada una de las combinaciones de colores posibles y claro, pues dices, oh, tengo un mazo que gana, tengo un mazo muy bueno. ¿Qué mazo más bueno he diseñado? No has diseñado nada, realmente solamente has juntado cartas y ya está. Un poco lo que he hecho yo con este mazo de ángeles, yo no he inventado nada, es que he mirado los ángeles que hay y he dicho, pues ya está, esto es lo que hay para un mazo de ángeles. Lo he probado y resulta que funciona bien. Vale, esto cuesta doble blanco, por cierto, pero la mano creo que me la voy a quedar igualmente, aunque tengamos solamente un mana blanco, tenemos 4 turnos para robar el segundo mana blanco, a ver si hay suerte. Y esto, al menos la profetización de esta carta, solamente cuesta un mana blanco. ¿Qué es esto? Otra vez un mirror. Esto es un ángel, por cierto, esta tierra nueva, ah, no es dragón, es dragón, no es ángel, pero vuela, es un dragón volador. Uh, blanca verde de ganar vidas, o segundo mana blanco. A ver, tendríamos 7, 6, con el reprobar, ahora mismo no matamos nada. Igualmente, voy a jugar el pantano. Tenemos 7 cartas en mano, ¿vale? O sea, si juego esta, me quedarían 6 cartas en mano, puedo hacer menos 1, menos 1. Voy a quedarme con el mana abierto, a ver si juega un 1 a 1 y lo podemos matar, va a ser difícil. Esta carta es durilla, me gustaría poder cargármela, la clase explorador. Y bueno, es que las 2 cartas son buenas realmente. Ahí está, un bicho que aguanta 1, qué bien nos viene. Qué bien nos... Ahí no podemos jugar el reprobar, es cierto, que hay que pagar un mana más en su turno por culpa de la clase paradín. Vale, el mazo de ganar vidas es un mazo como mínimo interesante. Quizás tendría que haber profetizado el turno anterior, el Starnheim desatado. No lo he hecho y eso a lo mejor me voy a acabar arrepintiendo de la jugada. Me voy a acabar arrepintiendo de la jugada. Se adentra en la mazmorra, se ataca con fuerza, 6. Vamos a dejarle hacer. Si hace algo muy... Bueno, puede pagar 2, puede pagar 3... Dependiendo de lo que haga, decido si hago esto o no lo hago. Ay, nos cuesta... nos cuesta una más. Vale, podemos jugar esto, nos quedarían 6 cartas en mano. Lo vamos a jugar, ¿eh? Me he vuelto a olvidar de la carta... de la carta clase paradín. Hemos hecho menos 1, menos 1 a esta carta, pero ha puesto menos 3 o menos 4, menos 4, ¿no? Ah, es que es en la mano del controlador de esa criatura. Pues os podéis creer que he estado jugando esa carta todas las veces y no me he dado cuenta de que era la carta... mi cantidad de cartas en mano, sino que pensaba que era la cantidad de cartas en mano del rival. Os lo juro, me ha ocurrido. Venga, tocad madera. Castigo decir ya este turno. Lo he jugado fatal esta partida, ¿vale? Porque el Ender el alma quizás lo tendríamos que haber tirado en mi turno, el turno anterior. O sea, decir, como he pasado el turno, no me he acordado de la clase paradín, como os comentaba. Vale, creo que se puede remontar esta partida. Uh, lo malo es esto, ¿eh? Me voy a tener que descartar carta. Pagamos dos vidas. No, mira, me voy a descartar carta, yo creo, Me voy a descartar... Este es Tarnheim. Mira, pues me alegro bastante. Este lo podemos bloquear, nos comemos cuatro. Es que si me... Si... Esta madmorra hace perder más vidas todavía, ¿eh? O sea que... Yo creo que era lo que teníamos que hacer. Vamos con una carga de las Valkirias que va a marcar mucho la diferencia. Vamos a atacar. Le pegamos de cuatro y giramos la a esta para matar su aventurero triunfante. Ahí está, es que, como os decía antes, el castigo de Fir ya es muy bueno. He jugado fatal esta partida. No me he acordado en ningún momento de la clase paradín de que nos costaba uno más jugar hechizos en su turno y eso ha hecho que haya ido siempre mal de tempo yo por el reprobar, por el vender el alma. Luego el reprobar me acabo de dar cuenta. Ahora os lo juro, llevo jugándolo todos estos días. Bueno, lo he jugado dos días el mazo, tampoco todos estos días ayer y hoy. Antes de ayer, ayer y hoy. Y siempre he leído que eran mis cartas en mano. Vale, aquí puedo sacrificar criatura para hacerle sacrificar criatura que yo creo que merece la pena esta que está girada y no puede bloquear. Así él sacrifica una de las dos. Y aquí estamos obligados a bloquear one more time y se le muere ese bicho. Me preocupa esto, que puede mirar las cartas del top cuando llegue al nivel 3 y jugarlas. Vale, yo creo que se lo voy a matar cuando pague 4. Venga, castigo de Firja, le quedan 12 de vida, es decir que en un par de ataques podríamos matarle. Voy a esperar a que pague 4 con clase explorador para exiliárselo. Me cuesta otra vez 3. Vale, nos quita el castigo de Firja con el fantasma que le vamos a matar ahora. Esta carta me la quedo en mano. Le voy a hacer Ender el alma para recuperar nosotros un 4-4. Esta partida creo que la ganamos. Mira que la he jugado mal. Mira que la he jugado mal. Y aún así yo creo que la vamos a ganar. Está remontada ya prácticamente. La he jugado mal, he tomado un montón de malas. En el segundo turno ya ni siquiera me llegué a plantear la posibilidad. Eso va a entrar. No, tampoco puedo hacer, tampoco puedo evitarlo. Vale, tiene dos bloqueadores para nuestro 4-4. Creo que estando como está la cosa, le voy a matar esta... Que tiene alcance además, por cierto. Se lo voy a matar para... Si robamos anticriaturas, le matamos el 3-3 si le matamos y le ganamos la partida. Se ha rendido antes. La verdad es que robásemos lo que robásemos esta partida también la teníamos en el bote porque teníamos 6 de maná. Si robábamos tierra podíamos hacer dos ángeles 4-4. Y si no robábamos tierra pues iba a ser o una anticriaturas para matarle el último bloqueador y ganábamos la partida o quizás robábamos otro ángel que también nos iba a ayudar bastante. Fijaos que ha jugado clase explorador por duplicado. En ningún momento se ha planteado pagar 4. Ya lo he dicho alguna vez esta carta me recuerda mucho al gran cromlets me parece que es una carta similar tiene un aire al menos y no he llegado a pagar 4 nunca para intentar jugar cartas del top. Vaya remontada. Ya digo que he cometido bastantes fallos no ha sido mi mejor partida de ángeles pero bueno qué le vamos a hacer y venga vamos a jugar una partidita más a ver si conseguimos una derrota como tiene que ser. No pero ya os digo el mazo es bastante bueno sobre todo aunque contra control he ganado muchas partidas también o sea no es un mal pein que digas control te gana control suele ganar a los mazos tribales sobre todo los mazos tribales lentos como el de ángeles pero esta versión tiene mucha ventaja de cartas la mano es malilla es malilla ¿por qué? pues porque las mejores cartas son los encantamientos seguramente el castigo de Firja mira azul roja Izzet Dragons tenemos dos cartas muy buenas contra Izzet Dragons Endrel Alma es muy bueno contra él Verso Desmaterializado es muy bueno contra él tenemos ya dos contra cualquiera de sus dragones el 6-6 Vuela Prisa ese también lo matamos yo diría que no me merece mucho a ver ojo lleva contra hechizos tengo que tener un poquito de cuidado con eso así que vamos a ver si conseguimos gastarle algún contra hechizo sería genial gastarle algún contra hechizo no debe de tenerlos porque no ha profetizado generalmente en el segundo turno suelen profetizar ya sea la epifanía de Alrun que es la que gana un turno extra ya sea el contra hechizo a ver puede que nos tire un contra hechizo ahora igualmente que no lo profetizo porque no quiso o porque se lo ha robado después bueno ya tenemos una criatura en mesa un 3-3 nos lo puede matar con mordida de helada muy fácilmente o sea ahí está no contaba con que esto fuese a llegar muy lejos el problema es el siguiente turno este cuarto turno ¿qué hacemos? nos lanzamos ya a la piscina con el castigo de Fir ya puede que juegue el dragón de coste 4 no nos atreve nos anima vale aquí nosotros también lo que podemos hacer es un poco voy a jugar mana blanco en lugar de negro porque el mazo usa más es más intensivo en blanco que en negro y no voy a gastarme el mana en la valquiria joven a ver que a ver lo que quiero forzar es que se gaste un contra ahora lo veo muy poco probable en la valquiria joven porque es una carta bastante mala lo que sí veo probable es que la deje viva o le tire otra mordida de helada o que en su turno él se gire para hacer un dragón del puente dorado o se ha gastado el counter en eso yo no me habría gastado pero ya nos indica que no tiene una segunda mordida de helada no es muy importante pero nos mata también por ejemplo el ángel de la legión que aguanta 3 nada más iteración expresiva es decir se está girando lo que no quiero es que me contrareste esta carta es muy importante porque estos son 3 cartas en una y tampoco quiero que me contrareste esto porque es bastante buena tiene 3 de mana se ha gastado un counter hace un momento quizás tiene 2 no sé qué decir venga va quiero que él se gire que juegue un dragón del puente dorado o el dragón 6-6 vuela a prisa ese vale por cierto ha hecho iteración expresiva o sea ha robado 2 cartas bueno una tierra que ha jugado y otra carta en mano o sea que aquí ha elegido la mejor de entre 3 cartas para ponerse en mano es posible que tenga una segunda mordida helada o haya robado un counter bueno counter no si lo gastó antes quizás lo habría gastado ahora también quiero que se gire queremos que se gire y una vez que se gire sus criaturas van a morir fácilmente es lo que necesitamos que se gire yo me puedo permitir girarme una vez me puedo permitir un ataque de 4 o de 6 incluso nos hemos quedado ahí está un pelín atascadillos ahora la cuestión lo vamos a matar antes de que ataque o hacemos ender el alma en miturón hay que intentar aprovechar el maná vale así que lo vamos a matar ahora dudo que tenga counter de coste 2 que pueda contraestar esto podría ser que lo tuviese en cuyo caso tendríamos que hacer seguramente el ender el alma uuuh profetiza vale perfecto le hemos matado el dragón y el maná extra lo ha usado para profetizar o sea que al final ha sacado ventaja y ahora ya si que hacemos ángel de la legión o castigo de firja el castigo de firja no es tan bueno contra él porque sus criaturas son bastante grandes en general creo que es más importante lo malo es que fijaos lleva fuego del dragón y mordidas heladas es decir el ángel de la legión lo mata fácil fácil lo mata con bastante calma nuestro rival es lo que más rabia me da voy a hacer el castigo de firja igualmente intentando buscar el atraco me explico siguiente turno si robásemos tierra tendríamos 6 de maná podríamos hacer ángel de la legión y verso desmaterializador a su hipotética criatura que va a jugar ahora vale tendríamos que robar tierra y tendríamos daño letal en 2 turnos con el tercer episodio de esto veis ahí está el gareth este galácez perdón que digo yo galácez prismari a ver si lo podemos matar ojalá robásemos tierra bueno ojo lo podemos matar con este ángel con la segunda habilidad del castigo de firja o sea este ángel o sea este dragón está muerto atacamos y antes de que bloquee se lo matamos con el ángel uff y encima robamos tierra que es justo lo que necesitábamos así que posiblemente aquí el rival ya ha perdido vale atacamos ya estamos atacando y ahora en la fase de ataque le matamos su galácez prismari ahí está y ahora se completa la fase de ataque y pegamos de 4 lo que os estaba comentando antes vale jugamos el ángel de legión no tiene mana enderezado y si juega algún bicho o sea como os digo tenemos 16 de ataque es lo que os decía en 2 turnos ganábamos con lo que yo estaba pensando lo he pensado hace 2 turnos que os lo he comentado y al final es justo lo que está pasando o nos mata uno de los dos ángeles o pegamos de 16 el siguiente turno si juega un bloqueador tenemos una respuesta de hecho tenemos 2 respuestas para esos bloqueadores yo le voy a dejar atacar creo si quiere atacar que ataque o sea nos quitamos ya el bloqueador de en medio y si no ataca no voy a gastar el verse o desmaterializador o si 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 porque así ya gasta el mana que pueda tener es más se lo vamos a matar ya tendría 5 de mana venga vamos a intentar matarlo a ver que es lo que hace en respuesta le ponemos la ficha de tesoro igualmente podríamos haberle dejado atacar tendría 5 de tendríamos que haber dejado no iba a atacar no iba a atacar en cualquier caso es lo que teníamos que hacer a lo mejor se rinde si no tiene nada nos mata el ángel de la legión parece parece que nos va a matar el ángel de la legión o incluso el ángel tocho el guerrero ángel este ahí está nos mata con el fuego del dragón su dragón del puente dorado muere por favor no lo mata como nos mata también el ángel de la legión quedaría todavía muchos turnos de partida porque le quedan 16 de vida nos costaría ganar esta partida todavía profetiza usando el mana aprovecha para tener 2 de mana y profetiza vale, perfecto nuestro turno one more time le queda una isla enderezada la mala noticia es que ha profetizado seguramente una epifania dalrum que pone 2 tokens 1-1 voladores que qué significa eso significa que nos puede volver a bloquear estas criaturas y ganar tiempo más tiempo todavía tenemos 2 anticriaturas pero no sé si yo si va a ser suficiente bueno, iría que se girase que jugase a algún dragón otra vez de coste 5 o 6 uuuh roba en su fase principal era un hechizo de robar el que profetizó el turno anterior y contemplar el multiverso vale ha dejado una arriba y la otra la ha tirado para abajo o sea que arriba ha dejado algo interesante pero solo tiene 5 de maná para protegerse de los ángeles puede matar los dos como habéis visto lleva un montón de chispas y todas hacen 3 de daño ahí va a matarnos uno de los ángeles parece nosotros también estamos al top deck a ver si robamos algo vale solo mata uno esta es buena no sé si la vamos a jugar ya si la vamos a jugar ya no vaya a ser que tenga un counter y más adelante nos la pueda contrarrestar y al fin y al cabo como veis los 4-3 pues nos los frena nos los mata fácilmente y aquí es cuando el rival se rinde ríndete por favor no me mates otra vez los ángeles él no sabe que tenemos dos anticriaturas venga ríndete ahí está un dragón que no va a poner ficha de tesoro con ender el alma y dos cartas en mano y tres de mana para tener no va a atacar supongo o sea no tendría sentido y no va a poner ficha de tesoro por esta carta así que ahí está la victoria de hecho tendría que matar todavía uno de los dos ángeles para no perder automáticamente se mata no vale pone ficha de tesoro robados descarta 2 a ver si a la desesperada encuentra una chispa para matar al ángel de la legión supongo y no lo encuentra y por tanto victoria madre mía qué mazo más guapo qué partidas más interesantes más digamos dinámicas y potentes ¿habéis visto este mazo de ángeles? cómo gana al tier 1 del formato porque el mejor mazo del formato es Itheth Dragons he visto cómo nos hemos comido los dragones con patatas casi cada una de nuestras cartas le hace counter y eso es muy bueno por eso este mazo si queréis llegar a Mítico este mes rápidamente fácilmente os recomendaría el mazo de ángeles ahora mismo porque va súper bien contra las monoverdes agresivas las monoblancas agresivas que se están jugando muchísimo esos dos mazos les ganas fácil y contra Itheth Dragons también es uno de sus mejores emparejamientos luego ya digo Dimir de control te pone un poquito más complicada la cosa pero ni siquiera vas mal contra Dimir de control o sea es que he ganado prácticamente todas las partidas que he jugado en este mazo un win rate altísimo y además es original tribal divertido lo tiene todo no se puede pedir más así que nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego